Con nuestros mejores deseos para el cumpleañero, que Dios le ilumine siempre. Señor Secretario, por favor, vamos a pasar a tomar votación sobre la resolución planteada. Enseguida, señora Presidenta, señoras y señores asambleístas, por favor registrar su participación en las curules electrónicas. De existir alguna novedad, por favor informar a esta Secretaría. Gracias. 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 La resolución del CAL 2017-2019-468.